Los escribanos estamos trabajando dando respuestas para toda la gente que necesite, que esté exceptuada, que pueda movilizarse, que tenga trámites de urgencia, lo estamos haciendo. Las escribanías están cerradas. La forma de acceder a los escribanos es por vía comunicación telefónica o vía WhatsApp o vía e-mail. El Colegio de Escribanos también está trabajando con guardias mínimas los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 de la mañana. Hemos recibido muchas consultas todos estos días por formulario 08, boletos de compra-venta. En realidad nosotros entendemos que la actividad comercial puntual, que es lo que representa la venta de un auto, una moto, una casa, no es una prioridad en la situación de pandemia y la gente muchas veces tampoco está autorizada a circular. Entonces se generaría una situación forzosa. Lo que estamos atendiendo son todos aquellos casos que tengan que ver con los que están autorizados, sistemas de salud, empresas constructoras, todo lo que está autorizado para poder trabajar, están autorizados para hacer todo tipo de trabajos, certificaciones de firma, poderes, etc., etc., más los de la ANSES. En lo que corresponde a la ANSES tenemos una, en definitiva, esta apertura a los escribanos ha estado dado fundamentalmente por ese tema. Recuerden del problema que ha habido con los abuelos en los bancos. Entonces se ha habilitado una guardia en todas las ciudades donde hay escribano, hay un escribano voluntario que los va a atender y les va a extender para la ANSES una carta poder con firma certificada. En casos puntuales los escribanos están autorizados a ir a la casa del abuelito que no puede salir. Todas esas situaciones las contemplamos, incluso el colegio de escribanos le va a dar a los escribanos asistencia en cuanto al recupero de sus costos. O sea que sin ningún problema le digo a los abuelos que concurran a los escribanos voluntarios que los van a atender bien. Cuando son empresas que tienen empleados autorizados a hacer reparto y no tienen el vehículo, el vehículo está en nombre de titular, le puede hacer una autorización para conducir a los empleados. En la medida en que sea una empresa que esté autorizada a trabajar y que los empleados tengan permiso para circular. Estamos en una actitud colaborativa. Hoy no tenemos una actitud, digamos, profesional absoluta. Nosotros hemos sido llamados a colaborar, hemos sido llamados a dar una mano, así que en eso estamos. Las escribanías tienen horario continuo de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Estamos autorizados por la provincia a circular. El colegio de escribanos lunes, miércoles y viernes de 10 a 12. Les recuerdo que no hacen atención al público, simplemente se reciben por teléfono o se reciben legalizaciones previamente acordadas a la atención. Así que estamos a disposición de la comunidad.